Vamos a la información. Antes que nada, Edith Domínguez está en Irapuato y desde hace rato queríamos contactarla por lo que había pasado en la madrugada y lo que sigue pasando. Parece que hoy, hace un momento, otra persona fue también atacada en Irapuato en una gasolinera. Pero vamos a los detalles con Edith Domínguez. ¿Cómo estás, Edith? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí refiriéndonos de abajo del puente Bicentenario, cerca de la colonia Primera de Mayo, donde fueron los hechos el día ayer de Uber, hay una gasolinera y hace alrededor de dos horas dos hombres habrían llegado a bordo de una camioneta. Se habla de color blanco, color beige, que llegaron a la camioneta, se emparejaron a un lado de un automóvil, Pointer, de color gris, y atacaron directamente al conductor de ese Pointer y lo matan ahí en el lugar. La persona del Pointer ya identificada y se dice que se dedicaba a la compra y venta de automóviles del municipio de Salamanca, iba en compañía de una de sus hijas. Él ha sido identificado como Juan García Torrero, de 52 años de edad, es originario del municipio de Irapuato, su hija no resultó lesionada, el ataque fue directo contra el señor Juan García, señor. Esto ocurrió casi prácticamente hace un rato, Edith. Sí, hace alrededor de dos horas, ahorita de hecho todavía los peritos se encuentran en el lugar. Cuando no te localizábamos, estabas en eso seguramente. Exactamente. Esto pues a la entrada de Irapuato, poco antes de iniciar Guerrero, ¿no? No, esto es en el cruce... Ah, el Puente Bicentenario, ya sé cuál. El Puente Bicentenario, sobre Mariano J. García y Paseo Irapuato, que se da a un costado de la Colonia Roma, donde normalmente ahí se daban los asaltos al robo al tren. Entre la primera de mayo, Colonia Roma y la Plaza Jacaranda, para que lo ubique más o menos donde está el Puente Bicentenario. Oye, pero en la madrugada tuviste otros acontecimientos, o sea, la jornada de hoy en Irapuato sangrienta. Sí, ha sido violenta, creo que es uno de los días más violentos para el municipio de Irapuato, ya hace algunos meses atrás. Recordaremos también que en otros municipios, a Barcelona nos ha salvado, Salamanca, Zelaya y demás. Salamanca, sí. Hoy ha sido un día muy violento para el municipio de Salamanca. Yo creo que ellos son cuatro muertos con esta persona de hace dos horas. En la madrugada, alrededor de las 8.45 de la mañana, o ya la mañana. No, pues ya era plena mañana. Digo, a esa hora encontraron los hechos, los cuerpos, pero yo creo que esto ocurrió en la noche, ¿no? Sí, se presume que los hechos empezaron a suceder desde las 3 de la mañana, porque el reporte que le llega hasta la autoridad, ahí está hasta las 4.45 de la mañana, sobre el hallazgo, que se escuchaban disparos en una cachimba. Entonces, cuando llegan elementos de seguridad pública... Pero no me digas que desde las 4 llegaron hasta las 8. No, ellos llegaron minutos después, cuando van a revisar, y ellos encuentran... Porque están reportando nada más una balancera, nunca reportaron los cuerpos. Cuando llegan los policías, encuentran cuatro cuerpos tirados en el piso. Uno de ellos, dos hombres y dos mujeres, uno de ellos maniacado por las manos hacia atrás. Esta persona tiene, o este cuerpo tiene un disparo en el cráneo, al parecer... Estuvieron... ¿Torturándolos? Sí, torturándolos. ¿O interrogándolos? Desde las 2 de las 3 de la mañana se habla que podría haber sucedido este asunto. Ahí encontraron los tres cuerpos. Bueno, se aproximaba que eran cuatro cuerpos, pero cuando revisan, pues revisan que uno estaba vivo. Con un tiro también en la cabeza, está muy delicado. Fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica, donde están siendo resguardados. Y en el lugar, pues nada más son tres muertos hasta este momento, dos mujeres que trabajaban ahí en la cachimba. ¿Cómo funcionan estas cachimbas? ¿Qué son? ¿Son cantinas? ¿Cómo funcionan? Pues la mayoría de las cachimbas que están sobre las carreteras federales, que es donde pasan para vender... Pues se presume que es donde se vende café, comida, comida corrida. Normalmente todas las cachimbas son hechas de cartón, de madera, de pedacera. Pero hay también la hipótesis de que venden droga. Sí, hay hipótesis de que venden droga. Digo, a lo mejor no todas, pero por algunas que lo hagan, pues todas son señaladas. Algunas sí, inclusive los operativos que ha realizado la Policía Federal, han encontrado en algunas, psicotrópicos y demás, que es donde podrían haber llegado los conductores que van por las noches, sobre todo los traileros, a pasar por el café, la coca, la comida y pues lo demás que... Para mantenerse despiertos. Así es. En este caso, esta cachimba está ubicada sobre el livamiento norte, viniendo de Silao a... ¿Y de quién son propiedad, Edith? O sea, ¿las personas asesinadas ahí pueden ser los propietarios o solo empleados? ¿O esto no se sabe? Hasta ahorita no se sabe. Todavía no sabemos si son los propietarios. Nada más son empleados. O que hay también, inclusive, algunos que están ahí. Todavía no se sabe, señor. Muy bien. Bueno, pues terrible, terrible día para Irapuato con cuatro muertos. En León están diciendo las autoridades que están capturando a quienes delinquen y cometen este tipo de homicidios, pero la verdad es que estos no ceden y, al contrario, se incrementa su número. En Salamanca, particularmente, creo que ha sido agosto un mes. Muy, muy violento, Edith. Sí, se han reproducido, yo creo que los hechos violentos, y no nada más en el corredor industrial, que han sido los más vistos, ¿no? Desde Celaya hasta León. Sin embargo, yo creo que ha sido en todo el Estado la violencia que ha recudecido. Las autoridades siguen con sus cuentas alegres. Yo creo que no se está atacando el problema realmente de raíz, porque ellos hablan, inclusive el alcalde, el día de hoy, de Irapuato, Ricardo Gutiérrez, recién comentaba que es de la desalincuencia, no es de la pelea de plazas. Pues sí, pero los afectados somos todos los que vivimos aquí. Y en algún principio, usted recordará que inclusive el gobernador comentaba, no, pues es que nada más se matan, nos están muriendo los malos. Pues sí, pero los malos ya también atacaron a policías, ya se han muerto más personas que no tienen vela en esa pelea de delincuencia, señor. Así es, hay víctimas colaterales y cada vez son más. Muy bien, Edith. Pronunciamiento de autoridades, no tenemos nada. Ah, solamente tenemos la entrevista del alcalde, inclusive está ahí. Pero antes de los hechos. Ah, después de los hechos, después de los hechos sobre el asunto de la cachimba, donde el alcalde, Ricardo Gutiérrez, él dice que, pues, se presume que son que peleas entre la digno delincuencia por las plazas, y él habla de que tienen que reforzar más la seguridad, que van a seguir los operativos, por lo menos en el municipio de Irapuato, coordinados con el ejército mexicano. Y, pues, dice que, eso es básicamente lo que nos dice en general. No sé si gustan de escuchar el video. Adelante. A las cuatro y tantas de la madrugada llegaron ahí a esa cachimba, algunos individuos sacaron a las personas, y bueno, ya ustedes saben lo demás. Ya está ahora en manos de la Procuraduría. Los detalles, pues, obviamente los va a dar el Secretario de Seguridad Pública. Es un tema que, bueno, pues, ya parece recurrente en diferentes municipios. Pues, pues, ayer, precisamente yo lo mencionaba o antier, de, pues, la preocupación que hay sobre estos asuntos, que todo parece indicar, pues, que son ajustes de cuentas o pleitos ahí por... Sin embargo, pues, ya todo el corredor industrial, no sé, Laya, Salamanca, Irapuato, León, este... Querétaro, Aguascalientes y demás. Pero el resto de Guanajuato, pues, se ha agilizado más en este... Seguramente hay algo que está sucediendo ahí y no podemos cerrar los ojos ante la situación. ¿Y sabe la autoridad a qué se están enfrentando, alcalde? ¿Perdón? ¿Y sabe la autoridad a qué se están enfrentando? Pues, evidentemente, que no hay un conocimiento absoluto de todas las cosas. Sí tenemos, pues, la idea de lo que está sucediendo, y, bueno, pues, para nosotros es simplemente el competir por... Entre delincuentes, ¿no? Por la plaza o por las plazas. Lamentablemente, pues, se dan estos hechos tan lamentables, porque lo que yo siempre he dicho es que cualquier muerte, sea de quien sea, pues, no debería, ¿no? ¿Irapuato se había salvado? ¿Qué estrategia van a aplicar ahora que ya nos alcanzó eso? Bueno, pues, apretar, digo, yo antes decía eso, en ningún municipio está exento de este tipo de situaciones. ¿Hay alguna amenaza para la corporación, de la corporación, de los funcionarios? ¿Hay alguna amenaza para la corporación? Bueno, escuchamos una parte de lo que dice, pero pues se ve tan desconcertado como estamos todos nosotros, ¿no? Sí, Edith. Sí, Edith. Te digo que vimos un fragmento de tu entrevista, pero que Ricardo Ortiz, el alcalde, se ve tan desconcertado como todos nosotros. Así es, señor. Bueno, pues, seguimos comentando. Ojalá ya terminen las actividades delictivas este día de viernes y no se aumente esta cuenta fatal, aunque, bueno, pues, eso no depende de nosotros. Estaremos atentos a lo que pasa. Edith, y muchas gracias por la información. Así es, muy buenas tardes. Buenas tardes.